Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos este jueves con la siguiente información. El fiscal general del estado, Carlos Amarri Paguirre, confirmó que el exnovio de Daniela Vega, de nombre Jonathan, de 29 años, es el probable responsable de la muerte de la joven egresada de la Universidad de Guanajuato. El delito se tipificó como feminicidio. Jonathan fue detenido en su domicilio en la ciudad de León. La fiscalía aseguró que se cuenta con videos que prueban que Jonathan estuvo en el domicilio de la víctima la noche del 30 de noviembre, cuando se encontró el cuerpo de la joven. Samarri Paguirre informó que el presunto feminicida será puesto a disposición de un juez de control y generar la imputación respectiva. El feminicidio de Daniela ha mantenido desde ayer paros y manifestaciones por parte de los estudiantes de la UG. Los anexos a nivel estatal son blanco de grupos criminales para conocer información de grupos contrarios, sobre todo en la búsqueda de droga. Así lo señaló el mandatario estatal Diego Sino y Rodríguez Vallejo. El gobernador señaló que a través de la Secretaría de Salud buscarán tener un padrón y mantener blindados los anexos. Y es que la madrugada del miércoles, un comando armado ingresó al anexo el señor Esmi Salvador en el municipio de Irapuato, de donde levantaron a 25 internos. Tomar dinero de los pensionados para la realización de la carretera Silao-San Miguel de Allende aún está en veremos. El ICEJ esperará hasta tener el estudio de rentabilidad para tomar una decisión. Ricardo de la Peña Rodríguez, director del Instituto de Seguridad Social del Estado, señaló que si el proyecto arroja una tasa del 14% convendría al instituto. Sin embargo, esa información la tendrán hasta el próximo año con los resultados de un estudio de aforos. El pasado 20 de noviembre se dio a conocer que el Estado replicará un modelo que Singapur realizó, en donde a través del Fondo de Pensiones del ICEJ se realizará un fondo de inversiones para impulsar proyectos de gran infraestructura. Todos los detalles los puedes consultar en nuestro portal y también quedarte pendiente de todas nuestras redes sociales. Por supuesto, mañana Carmen Martínez te presenta más información.